... ...con la que nos reciben siempre, Pedro. Un gusto tenerlos aquí en la cabina de campeones de Radio Rivadavia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto para nosotros recibirlos a ustedes. Bueno, Pedro, recién decía Andrés Galazzo cuando ingresabas a la cabina, dice vamos a aprender un poco del profesor Pedro Pesati. Bueno, gracias. O sea, nosotros no enseñamos nada, sino simplemente tratamos de divulgar lo que tenemos aquí en esta región tan emblemática del norte de la Patagonia. Así que por eso siempre es un gusto poder recibir el turismo de carretera porque nos permite a través de ustedes, los medios de comunicación, lograr que los argentinos que no conocen este lugar del país lo puedan conocer a través de ustedes. Y en ese sentido, en nombre propio del gobierno provincial que lidera el gobernador Beretinec, siempre el agradecimiento infinito por la presencia de ustedes, por permitirnos que muchos argentinos que no conocen este lugar comiencen a conocerlo a partir del relato de ustedes, de las imágenes que lleva la televisión. En definitiva, de lo que permite un deporte que mueve a tantos argentinos por la pasión que despierta en cada uno de nosotros. ¿Docente cuántos años? ¿Vicegobernador? Y bueno, muchísimo tiempo. Ahora ya vinculado 100% a mi función. No puedo ejercer la docencia. Pero la docencia creo que es parte también de una misión que tiene un político. Desde el punto de vista de que un político transmite pautas de conducta. Y si uno entiende la docencia como una instancia de formación del ser humano en sus aspectos integrales, bueno, ser un funcionario público también implica ser de alguna forma un docente, alguien que debe transmitir pautas de conductas que le sirvan a la gente para construir una sociedad mejor. Está el profesor, nuestro profesor Alberto Juárez, que ama al país, que lo ha recorrido. El automovilismo nos ha llevado por cada rincón de la Argentina. Estamos en una de las provincias más hermosas. También lo es Neuquén, también lo es Salta, cada una con sus particularidades, también lo es Misiones. Tantas provincias hermosas, de Mendoza también. Qué linda que es esta región de la Patagonia. Yo le preguntaba del río recién sobre la preocupación de la contaminación que a veces, digamos, la concentración de poblaciones altera la naturaleza que absorbe ciertos malestares que provocamos, pero no todo. 50 años visitando la Patagonia, en mi caso, me hace pensar que es poca la difusión que tiene de tantas cosas hermosas. Y, por ejemplo, Río Negro 1 habla de Vadiroche, que es el diamante, podríamos decir, de la provincia y de la Patagonia. Pero quienes conocimos oportunamente el cóndor, ¿no? Es un malnario maravilloso. La zona donde se emboca el río en el mar es una cosa hermosa. Y hablar de San Antonio Oeste, de las grutas. De las grutas, sí. No digo tal cual es en la zona de Cancún y demás, pero no menos de 4 o 5 grados por encima. Ver lo que es tallada en la playa, en la parte de piedras, las piletas para ir a disfrutar del agua del mar, del mar renovado todos los días, porque es una maravilla. Yo creo particularmente que en la medida que sigamos insistiendo con la Patagonia, va a tener una mayor cantidad de visitantes de todo el mundo, ¿no? No solo Vadiroche. Creo que toda la Patagonia es hermosa. Así es. Y es muy bueno lo que usted está diciendo, porque a veces alguien piensa en la Patagonia y inmediatamente la asocia con el frío. Claro. Y aquí en el norte de la Patagonia, hace relativamente unos... Hace poco, hace unas semanas atrás, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer una estadística que muestra que la zona más calurosa de la Argentina en tiempo de verano es la zona comprendida entre San Antonio Oeste y Viedma. Así que, si bien estamos aquí en la Patagonia, en verano tenemos temperaturas que son muy elevadas. ¿Tuvieron 37, 38 grados? No, no. Hemos tenido 40 grados, 41 grados. Y como bien decía aquí el amigo, las aguas más templadas de la Argentina están aquí en el Golfo de San Matías, en la Bahía de San Antonio, por sobre todas las cosas, pero en toda la costa rionegrina. En un contexto, además, como bien decía, es que está asignado por el río. Hoy justamente aquí en Viedma se está corriendo el campeonato argentino de canotaje. Viedma ha dado, y Río Negro ha dado, grandes campeones en este deporte. Tal vez el más conocido de todos es Correa, que es medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sidney. El canotaje, el calla, que es un deporte incluso que algunos han abrugado y han logrado, bueno, de alguna forma demostrar que el origen de este deporte en la Argentina se da acá, en esta zona, acá en el Río Negro. Acá comenzaron a practicarse este deporte hace muchos años, cuando no se practicaba todavía en ninguna parte de la Argentina. ¿Tiene que ver con las características del Río Negro acá? Tiene que ver con las características del río, tiene que ver con las características y las necesidades seguramente de la población. El kayak es una embarcación relativamente muy sencilla de construir y no hace falta tanto dinero para hacerla frente a un bote o a una embarcación más compleja. Y acá se corre también la regata más emblemática de la Argentina, que es la carrera más larga del mundo de kayak, que se larga en la confluencia de Río Lima y Inuquén, que da origen al Río Negro y termina aquí en la capital de la provincia. Hace poquito tuvimos la última edición de esta regata. Así que, bueno, es cierto, este es un lugar que además, bueno, lo hemos dicho ya en el programa de ustedes, Viedma y Patagones son las ciudades más antiguas de la Patagonia, se fundaron en 1779. Viedma fue capital del territorio nacional de la Patagonia, que comprendía desde el Río Negro hasta el extremo sur de la patria, incluyendo las propias Islas Malvinas. Y tenemos también un hecho que pronto vamos a recordar, el combate del 7 de marzo de 1827, donde la Patagonia con las aguas del Río Negro se bautizó de Argentina en una gesta que nosotros recordamos siempre con mucha emoción, porque fue el pueblo en armas el que tuvo que defender este lugar del país, puesto que las tropas regulares eran muy poquitas. Y bueno, los vecinos se tuvieron que armar. Y entre esos vecinos, bueno, hay vecinos que después fueron muy importantes. Por ejemplo, un niño en ese entonces que lo vestieron de soldado para que simulara ser un soldado en los parapetos del fuerte, era don Bartolomé Mitre, que después fue presidente de la Nación. Porque su familia vivía aquí, su padre trabajaba en el fuerte del Río Negro, y bueno, ya se crió aquí en las bardas del Río Negro. Y hablar, digamos, este también es el lugar de nacimiento de Luis Piedrabuena, tal vez el marino más importante que tiene la Argentina, pensando en la Patagonia a la que hacíamos referencia recién. Y este es el río, además, que produce la mejor manzana y la mejor pera de la Argentina, en el Alto Valle de la provincia. Entonces, venir a Río Negro, me parece a mí, es venir a experimentar muchas cosas en una misma provincia, la ruta que tenemos, de los vinos, de los sabores. Ese Nahué Guapi, que es la consecuencia de las nieves que se derriten en la alta cordillera, viene por Olimay y cuando llega a la zona del Alto Valle, se transforma en pera, en manzana, en los vinos y en los champán que se degustan en los mejores restaurantes de la Argentina y del mundo. Es la transformación, yo siempre digo, de lo que la cordillera produce en productos, en sabores, en alimentos, que son motivos de orgullo para cualquier río negrino. Así que, estar aquí, aquí en este autódromo, en el autódromo Ciudad de Viedma, nos permite contar estas cosas y a nosotros el agradecimiento siempre es enorme a ustedes porque nos permiten que desde un lugar lejano, porque sigue siendo lejano Viedma, Río Negro, la Patagonia, podamos acercarnos a nuestros hermanos de otras partes del país, de la Argentina, para que decidan conocernos, decidan visitarnos, decidan, como dijo el Pato Silva, algo que la verdad que a mí me gustó mucho. La vez pasada, cuando se presentó este gran premio en las grutas, hace un par de semanas atrás, el Pato dijo frente a unos colegas de ustedes, yo dije, bueno, a medida que voy conociendo esto, ya me convencí, cuando tenga posibilidad de venir con mi familia, me vengo como mínimo una semana a recorrer el este río negrino. Estimado Vicegobernador Pedro Pesati, un placer, como siempre, uno los escucha y aprende de un profesor como es el Vicegobernador de la provincia. Gracias Alexis Sánchez también, gracias Pedro, que disfruten del campeonato argentino de canotaje que se está corriendo en un ratito. No te vas para allá. Muchas gracias. Y no hay que, bueno, lo mencionabas Alexis y por eso lo recordé, porque Alexis es sobrino, nieto de un gran pionero del automovilismo argentino, que nació aquí en Viedma, Arturo Cruce. El Indio Rubio. El Indio Rubio, que debutó en 1927, ganó el Gran Premio de Chile en 1935, y que es hijo de un danés que naufragó en las playas del Cóndor, en un barco que se llamaba el Cóndor, de cuyo nombre, después el bañero tomó su denominación actual, y quiso el destino que su barco naufragase aquí en esta zona, y se encontró que ahí nomás, a unos dos o tres kilómetros del lugar del naufragio, había una estancia donde el encargado de la estancia era danés como él, y que tenía una hija muy hermosa, muy joven en ese momento, que se llamaba María, y este hombre, que seguramente hasta llegar a ese punto estaba pensando cómo volver rápidamente, o llegar a, mejor dicho, a su punto de destino, se enamoró de María. Y a partir de esa unión entre Peter Cruce y María, Martínsen, nació Arturo Cruce, que fue pionero del automovilismo argentino en aquellos lejanos años del año 1927, que para nosotros los llonerinos, los vialmenses, lo compartimos con los hermanos de Núquen, porque él después se radicó en Zapala, y allá, bueno, allá vivió toda su vida, y creo que en el año 76, por ahí, murió en un trágico accidente en su viejo Playmuth, junto con su esposa. Lo chocó un camión y murió en un accidente automovilístico. Hace un tiempo, la familia de Arturo Cruce restauró ese viejo Playmuth, con el que había ganado el Gran Premio de Chile en el año 35, y se lo donó al museo del más grande de todos, Juan Manuel Fangio. Así que, para nosotros es un orgullo saber que también aquí, en este lugar, hubo un pionero de este deporte que moviliza tantas pasiones. Gracias por la anécdota, Pedro. Un abrazo, es un gusto recibirte. Muchas gracias. Gracias.